hola hola que estén amigos espero que estén muy bien todos ustedes hoy les traeremos este task para explicárselos y que les voy a sacar un buen provecho espero que estén aquí con nosotros y espero que lo disfruten bueno comenzaremos acá este task nos pide clasificar vestido obviamente que netamente será vestido en este caso veremos acá vamos a traducir primero nos pide que es en la imagen de acá está rota o es un vestido siempre sentir me necesitado por la opción que no en la segunda parte nos dirás que si se describe el objeto en imagen o sea que si en la imagen que está acá está completa este caso veremos que no este ya sabemos que sí esto también que sí este es decir un ejemplo más claro acá veremos la imagen un vestido describe el objeto en la imagen si se describe completo en este caso si ustedes ven el vestido acá recortado si ven que no es opción pasemos el fondo blanco es claro este fondo si es blanco es claro cuando les coloque la imagen con este fondo que está aquí atrás ven este que está aquí atrás tildarán la opción que no porque el fondo no es claro se describe el objeto completo en imagen si porque el efecto está completamente abarca completo el cuadro de la imagen esta opción que está acá abajo dice que si hay un objeto con el lado derecho hacia arriba no necesita rotación esta opción no sé si está mal hecha la pregunta pero he descubierto y me he dado cuenta de que si el objeto está de frente hay que tildarla que si cuando el objeto está volteado cuando el objeto está volteado en este caso tiene una rotación no sé cómo decirles acá no hay una imagen que tenga una rotación pero cuando la imagen tiene una rotación y no está completamente de frente sino que está de lado le tildaremos que no entonces vamos a ver bueno seguimos acá con otro ejemplo vamos a traducir para que se le haga más fácil se describe el objeto en la imagen si se describe el fondo es blanco o claro se describe el objeto completo en la imagen está completo y esta opción como ya les dije está al revés tienen que colocarla de esta forma para que no les cause error y no le corrijan la tarea ya ustedes como acabas ahora han dado cuenta me corrigieron una y me di cuenta de eso a tiempo y por eso que le estoy nombrando esa opción veamos acá seguimos y ¡Gracias! 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 Bueno, como se han dado cuenta, el tangente es simple, espero que le saquen provecho y se ve hasta una próxima oportunidad. Si les gustó el video, suscríbanse y hasta luego.